Voy a aprovechar un poquito para mostrar, ahora que la tengo acá en el estacionamiento y el trabajo. Esta es una zanela Sapukai, una chiquitita, una 150. Los que conocen obviamente la zanera saben que está un toque modificada. La mayor modificación que tiene así a simple vista es el tanque. Este tanque es un DKW. Está así, más en el rústico. La otra modificación que tiene es el escape. Es un escape artesanal que hacemos ahí en el taller, en Benavente Custom. La otra es la patada, tiene un pedalito de bicicleta. Después obviamente como el tanque es otro, tiene dos bajadas. Se utilizó su ligería de gas y acá también. Acá también se utilizó la ligería de gas. Obviamente con un filtro y con otro filtro. Otra modificación importante que se le hizo es el soporte de batería. El soporte de batería viene del otro lado, acá viene el filtro de aire, que también se reemplazó por uno deportivo. Obviamente el sillín. Está pisado en el cuero, una especie de rumba. Después lo otro que tiene es los giros y la luz de stop y la posición que se mete para la BTB es innecesario que si no no te la verificas. Vamos a darle un poquito de marcha. Vamos a pisar un poquito de freno, acá. Vamos a pisar el freno ahí para ver que se vea. No se alcanza a ver. Y después tenemos obviamente los giros acá y los giros acá. Vamos a darle un giro. Un giro. No se ve mucho porque es de día, ¿no? Pero bueno, no lo puedo. Y aparte de ahí. Para el otro. Y después. Y después. Bueno, básicamente esas son las modificaciones. Ah, las cubiertas. Las cubiertas también están modificadas. Son las cubiertas originales. Son otras. Respetando siempre, bueno, los 75-18, que es la media original de los Akukai, ¿no? Por el tema de la llanta. Porque si ponemos unas cubiertas un poco más anchas, este aro no lo soporta. Si yo pongo una 90-90-18, el talón del aro es un poquito más ancho y se puede destalonar. Por eso hay que respetar siempre las medidas. Si vamos a cambiar la cubierta, tenemos que ver que calce bien en el aro. En este caso no cambié el aro original porque por eso respeté la medida de los 75-18. Aquí tienen los guardabarros. La luz. Aquí tiene la óptica delantera. Es una óptica amarilla, ¿no? Ámbar. Y obviamente los protejas. Pero básicamente está la moto entera, funcionando cuando te dé al día. Nos lleva el metro, eso es lo importante. Vamos, vamos. Y se queda ahí.